El webinar del día de hoy está titulado como Optimiza tu proceso de producción con Robocoup. Y un poco los objetivos son mostrar los distintos tipos de procesadores de alimentos que podemos encontrar en el mercado, de mostrar los beneficios, ahorros y ventajas que le brindan estos equipos a las operaciones de alimentos y bebidas en el Perú, y mostrar cómo un procesador puede ser útil en operaciones pequeñas, medianas y también de gran volumen. Entonces, la idea es un poco revisar esta área de producción en la que realizamos ciertos procesos y analizar los equipos que nos pueden ayudar. Entonces, lo primero que quería mencionar es que la producción o la preproducción, como también se le conoce en algunos lugares, es una operación que suele ser manual. Casi siempre, al menos en Perú, de repente en algunas industrias ya más grandes cuentan con un poco más de equipamiento y de tecnología, pero restaurantes pequeños y medianos o operaciones pequeñas y medianas generalmente van a tener un proceso de producción casi 100% manual. Cuando hablo de producción o de proceso de producción, me refiero a estos procesos que reciben los alimentos previos a ingresar al área de cocción. No en el 100% de los casos son procesos antes de entrar al área de cocción, pero en su mayoría son los procesos que llevan los alimentos antes de que ya vayan a ser cocinados. Entonces, hablamos de estos procesos. Acá menciono algunos. El lavado, por ejemplo, de frutas y verduras, el centrifugado o el secado de las mismas, el rallado de quesos o de verduras, por ejemplo, cortes de carne, molido de carne y laminado. Entonces, estos son algunos ejemplos. Evidentemente, hay algunos procesos que requieren equipamiento, como por ejemplo, cuando hablamos de moler carne, no hay otra forma de moler carne que no sea con un equipo, ¿no? Por ahí existen molinos manuales, pero es un poco más extraño. Sin embargo, en muchos lugares sí encontramos chefs o cocineros de manera manual. Si es que por ahí existe una centrífuga en el local, bueno, es una centrífuga muy pequeña, que nos permite hacer cargas muy pequeñas. Esta imagen de acá es súper interesante, ¿no? Estamos acá viendo un operario cortando carne, el hueso con la sierra, evidentemente en un equipo, pero porque en muchas ocasiones también se utiliza un serrucho, así tal cual, de manera manual, un serrucho para cortar los huesos y el proceso del cortado, del despiece, se hace completamente de manera manual. Y de igual forma, el lavado. Como vemos acá, este operario está realizando un lavado completamente manual. Entonces, es la realidad. Como mencioné hace un rato, en la industria más grande, de volúmenes más grandes, seguramente ya comenzamos a encontrar equipos industriales que nos ayudan a cumplir con estas labores de manera más eficiente, pero solemos encontrar procesos manuales. Ahora, no he mencionado los dos procesos de producción más importantes o que más comúnmente encontramos, que son estos, ¿no? Principalmente hablamos de el picado y pelado de frutas y verduras. Es probablemente, son probablemente los productos que mayor producción requieran, ¿no? Y la habilitación y porcionamiento de proteínas, ¿no? La limpieza de las proteínas, el porcionamiento de las proteínas, habilitarlas, básicamente. Entonces, estos dos procesos, como vemos en la imagen, suelen ser manuales, ¿no? Por ejemplo, la clásica pelada de papa, que en muchos lugares es completamente manual, el picado de las frutas y verduras, y como vemos en el otro caso, ya si hablamos de proteínas, de cárnicos, sacarle la piel a un pescado, por ejemplo, o porcionar un lomo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son un poco los procesos de producción de los que estamos hablando. Ahora, al ser manuales, estos procesos suelen ser muy ineficientes, ¿no? Claro, nosotros podemos tener mucha experiencia, mucha velocidad, o nuestros operarios pueden tener muchísima práctica, muchísimo oficio, y trabajar de manera muy rápida, ¿no? Sin embargo, el método manual, tarde o temprano, va a significar ciertas, va a tener ciertas falencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, de primera mano podríamos hablar de la inseguridad laboral, ¿no? Definitivamente, si hablamos de cortar y cortar verduras por horas y horas, el riesgo es constante, está ahí y, bueno, es la realidad, ¿no? Poca productividad. Evidentemente, si tenemos a una persona haciendo la misma función durante muchísimo tiempo, la productividad va bajando, porque son tareas mecánicas que, evidentemente, cansan y que van haciendo que uno pierda el ritmo, ¿no? Y acá viene algo interesante también, ¿no? Mucha mano de obra y tiempos muy prolongados, ¿no? Y estos dos puntos son inversamente proporcionales, ¿no? Si yo quiero trabajar de manera rápida, si yo quiero ganar tiempo, entonces voy a necesitar mucha mano de obra, ¿no? Y de repente, claro, logro cumplir con una gran producción en un corto tiempo, pero con mucha mano de obra. Ahora, si no quiero mucha mano de obra, me voy a demorar muchísimo en lograr los resultados, ¿no? Entonces, por eso digo que es inversamente proporcional. Sea cual sea el caso, ninguno es el más eficiente. Entonces, acá hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya comenzamos a hablar de volúmenes mayores de producción? Cuando tengo que rallar 80 kilos de queso parmesano, cuando tengo que picar 100 kilos de cebolla, cuando tengo que procesar muchísima zanahoria, etcétera, etcétera, las cosas ya comienzan a cambiar y la labor, evidentemente, se complica muchísimo más, ¿no? Las largas horas picando, hablamos de horas hombre, hablamos de una persona que podría estar haciendo distintos trabajos a la misma vez, que está parado, picando y realizando solo una labor específica que podría realizarse de manera más rápida. Cocineros con dolores de espalda, ¿no? Porque, como digo, son muchas horas que hacen que uno comience a sentir distintos tipos de incomodidades y esto es cosa de todos los días en los restaurantes y en las operaciones, ¿no? Accidentes laborales, poca estandarización, finalmente somos humanos y por más destreza que tengamos en las manos, por más práctica que tengamos, nunca vamos a lograr un estándar al 100%, estrés laboral y poca productividad en la cocina, por lo que veíamos hace un rato, ¿no? Entonces, definitivamente encontramos muchas contras cuando ya el volumen de producción se incrementa. Es por eso que existen los procesadores de alimentos, ¿no? Que es el tema del día de hoy y la idea es un poco revisar los procesadores que nos van a servir para cumplir estas funciones de las que hablé al final, ¿no? Estas principales, las del picado, las de habilitar frutas y verduras y tenerlas listas para comenzar a poder cocinar, ¿no? O de lo contrario, bueno, si vamos a comerlas crudas para tener nuestro mise en place ya armado, ¿no? Entonces, principalmente a grandes rasgos, porque luego vamos a ver que hay muchos más tipos de procesadores, pero si hablamos de este tipo de procesadores de alimentos, a grandes rasgos existen dos tipos, ¿no? Los de la mano izquierda, que son conocidos en el mundo astronómico como cáteres o procesadores, ¿no? Acá muchas personas suelen confundir un poco los términos, ¿no? Porque, claro, en realidad todos son procesadores, ¿no? Este también es un procesador, pero a este equipo en particular se le llama procesador, ¿no? Es como esta marca conocida de avena, cuáquer, ¿no? Que, claro, cuáquer es una marca, ¿no? A avenas hay distintas marcas, pero mucha gente le llama cuáquer a la avena como tal, ¿no? Entonces, a estos equipos se les llama procesador, ¿no? Si alguien les habla de un procesador se refiere probablemente a este equipo o también se les conoce como caters, ¿no? En inglés. Y la característica principal es que, bueno, tienen esta cuba, ¿no? Y que funciona con este tipo de cuchillas. Uno coloca esta cuchilla y, bueno, ahora vamos a ver más adelante todas las distintas preparaciones que puede realizar, ¿no? Y el otro tipo, el otro grupo grande de estos procesadores son estos de la mano derecha, que son conocidos como laminadores o slicers en inglés, ¿no? Ahora, claro, podría venir alguien y decirte pásame por favor el procesador que voy a comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, muy probablemente podrían estar refiriéndose a este tipo de procesador, ¿no? Sin embargo, a grandes rajas, como repito, cuando alguien dice procesador en el mundo gastronómico se refiere a este tipo de equipo, ¿no? Entonces, la característica principal de este segundo tipo de procesadores es que trabajan con discos, ¿no? Y nos van a ayudar para realizar otro tipo de procesos en los alimentos, ¿no? Esto más bien, como lo dice su nombre, nos van a ayudar a laminar, a sacar julianas, bastones, cubitos, etcétera. Entonces, vamos a hablar primero de los slicers o laminadores, ¿no? Como les decía, son de los que hablaba ahora último, vamos a trabajar con distintos discos que van a tener distintos grosores, distintos tamaños, distintas formas y nos van a permitir realizar distintos tipos de corte o de procesos, ¿no? Nos van a ayudar a rayar, nos van a ayudar a hacer julianas, nos van a ayudar a laminar, a hacer láminas de tomate, de pepino, etcétera. Pueden hacer láminas hondeadas incluso, ¿no? Con esta formita. Podemos hacer cubos, podemos hacer bastones, por ahí se me podría estar escapando alguno más, pero básicamente estos son los tipos de corte, los tipos de procesos que nos permiten realizar este tipo de equipos, ¿no? Entonces, como ven, de cada tipo de proceso hay distintas medidas de discos, ¿no? Esto significa que yo podría hacer una lámina de 5 milímetros, ¿no? De medio centímetro, así como también podría hacer una lámina de papa de 2 milímetros para hacer un chip de papa, ¿no? Que podría ser cubos de un centímetro por un centímetro, pero que también podría ser cubos de 4 milímetros por 4 milímetros y así hay muchísimas, muchísima variedad de tipos de corte que se pueden hacer, ¿no? Podemos rayar verduras, podemos deshilachar pechugas de pollo, podemos hacer julianas de frutas y verduras, hacer láminas para, por ejemplo, se me ocurre tomate para una hamburguesa o para completar un salad bar, cubos para hacer cubos de papa para un guiso, bastones para hacer papas fritas, zanahorias, etcétera, ¿no? Entonces la gama es muy, muy, muy amplia. Ahora les voy a pasar un video, no es un video corto, dura entre 3 y 4 minutos, pero me interesa mucho que podamos revisar en este video todas las posibilidades que nos ofrece este laminador, ¿no? que es la serie 50 de Roku. de la serie 50 de RKim de R鍋 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces, vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si hablamos de por ejemplo este equipo en la CL 55 uno un paso más arriba que las de 50 hablamos de un equipo que puede procesar hasta 700 kilos de verduras en una hora no con 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 lo cual hacemos la comparación y necesitaríamos entre veinte y veintidós cocineros para cumplir con la misma tarea no entonces obviamente los ejemplos los coloco para que se evidencie que que bueno es un ejemplo absurdo no porque evidentemente no vamos a tener esa cantidad de cocineros probablemente lo que tengamos es un número menor, completamente estresado, completamente en riesgo por la velocidad a la que tienen que trabajar y que probablemente no puedan cumplir la tarea como se debería, ¿no? Entonces, nada, nuevamente estas cifras son un poco para poder mostrar lo impactante que es la comparación, ¿no? Ahora que ya hablamos de estos tipos de procesador que son un poco los más importantes, los que más vamos a encontrar, los más comunes, por decirlo de alguna manera, quería rápidamente hablar de estos otros tres equipos, el Blixer, ¿no? Que es un equipo, vamos a, les voy a pasar un video, el último video, que es un equipo que a simple vista es muy parecido a un cáter, a un procesador, pero que tiene algunas diferencias, ¿no? Tiene el eje central de la cuchilla más alto, tiene algunas diferencias en la cuchilla y es un equipo que va a más revoluciones por minuto, ahora les voy a explicar cuál es el motivo, ¿no? Cuál es la razón de estos cambios y para qué sirve. Luego están los hand mixers, los hand mixers son básicamente como una licuadora, pero que en lugar de tener que llevar la preparación a la licuadora, nosotros llevamos la licuadora a la preparación, ¿no? Entonces, con este brazo nosotros podemos licuar preparaciones dentro de una olla, por ejemplo, sin necesidad de cargarla, tanto en frío como en caliente, hacer emulsiones, hacer cremas, etcétera, ¿no? Y por último, comentar que también existen los extractores, ¿no? El J80 en este caso, que, bueno, son equipos que permiten extraer el jugo de las frutas, conservando obviamente todas sus propiedades, vitaminas, minerales y son excelentes para negocios, ¿no? Porque son muy veloces y la boca por la que ingresan los productos es muy ancha, entonces en ese sentido da mucha velocidad a los negocios. Ahora les voy a pasar un video rápido del Blixer 3, es el último video para que puedan un poco ver de qué se trata, ¿no? Este equipo inicialmente fue diseñado para poder transformar comida sólida en papilla, en purés, para poder ayudar a la gente en los hospitales a la que le costaba mucho ingerir comida sólida. Y bueno, esto ayuda a triturar la comida de tal forma, al ir a una mayor cantidad de revoluciones por minuto, que nos ayuda a cambiar completamente la textura y consistencia de los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy útil. ¡Gracias! 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 Ok, entonces nuevamente creo que un video nos puede mostrar mucho más que todo lo que yo les pueda decir. El blixer 3 es un equipo más importante más especial en potente y también tiene estas aspas lo que uno va moviendo con lo cual logra que todo el contenido de la mezcla que se va a las paredes del equipo vuelva a caer al fondo y han podido ver no creo que por ejemplo el ejemplo del tomate de repente es un ejemplo más fácil pero esta especie de mousse que se logra con la zanahoria completamente cruda o con la beterraga que es un producto súper duro o con las pechugas de pollo ya cocidas es increíble no como les dije fue inventado inicialmente para poder trabajar en hospitales y ayudar a personas no sé si pudieron ver el último la última imagen donde aparece claro estos fideos ya procesados y el pollo ya procesado y lo comparan con el plato como original entonces claro esto evidentemente es para un tipo de público pero le quería dar algunos ejemplos de usos más que van de la mano con la que estamos viviendo por ejemplo hacer acai bowls es una tarea bien compleja ahorita que el acai bowl está en pleno auge está súper de moda hacer hacer un bowl de acai es muy complejo no porque trabajamos con productos congelados no la pulpa del acai el plátano congelado y trabajar en una licuadora o en un procesador doméstico realmente no ayuda no yo he trabajado siendo chef de un restaurante por un año haciendo acai bowls no con la licuadora más potente del mercado y aún así siendo la licuadora más potente del mercado claro tener que ir jugando con el empujador es complicado cuando hablamos de un producto tan duro como bloques de hielo no el blixer 3 es perfecto para para esta tarea no nos va a ayudar a triturar y a lograr esta más homogénea de acai bueno en este caso este y de hecho en eeuu sé que hay muchas empresas que ya están utilizando el blixer 3 para hacer acai es el equipo principal con el que cuentan para hacer sus bowls de acai luego las mantequillas de frutos secos que se han puesto muy 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 de moda diría que en el mundo y que ahora bueno en perú está muy de moda también con todo este tema de comida un poco más saludable el blixer 3 es un equipo que ayuda para rápidamente lograr mantequillas con una consistencia y una textura súper lisa sin exigir nuestros equipos domésticos no tengo nada contra los equipos domésticos no tengo nada contra ninguna marca en particular no es la idea pero evidentemente cuando ya nos vamos al plano profesional los equipos domésticos ya ya no son una opción no aparte de que los vamos a terminar malogrando no nos van a permitir lograr resultados óptimos no entonces ahora ya un poco para ir cerrando cómo es que estos procesadores nos pueden ayudar a nosotros no a una operación a un restaurante en perú lo primero que se me viene a la mente cuando yo pienso en cocina peruana es en aderezos y existe este mito que va de generación en generación en perú donde la tradición es tan fuerte además de que el aderezo y la cebolla tiene que ser picada a cuchillo porque de lo contrario cambian los sabores cambian la textura bueno yo considero que es un mito considero que es una premisa bueno que no es real este evidentemente todo depende de que uno sepa trabajar con estos procesadores y que tengan los discos y accesorios correctos para lograr buenos resultados pero bueno en fin no yo he visto de primera mano que cuando el volumen de producción es muy grande lo he visto en restaurantes peruanos de los más grandes que hay de sí de hecho de los más grandes que hay en el mercado peruano cadenas que van más allá del perú usar equipos de procesamiento para hacer sus aderezos entonces lo primero en lo que pienso obviamente es en la cebolla no necesitamos picar cebolla para cocinar nuestra nuestra comida la mejor del mundo dicho sea de paso este y un uno de esos equipos nos puede ayudar perfectamente a cortar cebolla no o sea la cantidad de cebolla que se pica para hacer aderezos en un restaurante de comida peruana es absurdo no es muy grande y estos equipos nos pueden ayudar a esto no y inmediatamente luego de la cebolla paso a pensar en nuestros ajíes no en nuestro aderezo o en uno de nuestros aderezos principales que es el aderezo de ají amarillo y eso me lleva a pensar que estos procesadores me pueden ayudar a trabajar mi pasta de ají panca mi pasta de ají de ají mirasol mi pasta de culantro etcétera etcétera no entonces toda la parte de aderezos se me escapó el ajo por ahí no el ajo también perfectamente se puede procesar en estos equipos toda la parte de aderezos a nivel industrial o en un restaurante puede ser perfectamente cubierta por estos equipos y lograr muy buenos resultados luego de hablar de un aderezo inmediatamente pienso en guisos y estofados peruanos no entonces se me vino al preparar el webinar a la cabeza un caucau porque el caucau tiene estas papas pero podríamos estar hablando de un picante por ejemplo no infinidad de patos que llevan cubos de papas y que perfectamente se puede lograr con un equipo de estos no con una cel de 50 por ejemplo para poder lograr estos cubos no si hablamos de cubos también podemos hablar de cubos de zanahor etcétera se me ocurre poder deshilachar el pollo para un ají de gallina de manera muy rápida no es una tarea bien larga estar deshilachando a mano entonces es cuestión de ir ajustándose no después pensaba en una pollería nuevamente no todas todas estas posibilidades para para lograr la producción el mise en place para las ensaladas de una pollería de manera muy eficiente este y evidentemente la lista es bastante larga no podemos hablar de restaurantes hamburguesas de pizzerías imagínate la cantidad de mise en place que necesitan las pizzerías con estos equipos están pero de sobra cevicherías menús comedores industriales caterers etcétera no entonces un poco la idea era mostrar esta gama de posibilidades que uno tiene con un procesador no y ahora si hablamos de tamaños si hablamos de capacidades de producción evidentemente hay operaciones más grandes y más pequeñas sin embargo importante mencionar que un procesador encaja en cualquier tipo de operación no ya sea un restaurante chico mediano y grande no si es grande porque queremos volumen si es chico de repente no contamos con tanto personal necesitamos tecnología que nos permita sustituir o trabajar de igual manera contando con menos personal no si hablamos de una cocina industrial de igual forma necesitamos hacer volumen no podemos estar perdiendo perdiendo tiempo haciendo mise en place que quite mucho tiempo a los operarios supermercados que bueno existen supermercados que definitivamente trabajan con estos equipos ghost kitchens plantas y talleres de producción y emprendimientos pequeños por la misma razón no probablemente se comienza con menor cantidad de operarios y por lo tanto necesitamos tecnología que nos permita seguir produciendo entonces nada les agradezco por su atención espero que les haya gustado el webinar y quería mostrarles algunos procesadores con los que cuenta me por mis equipos y partes online que bueno cuenta con toda la línea robo cup que les voy a mostrar no de hecho son muchos de los procesadores de los que hemos estado hablando como les repito robo cup sin lugar a dudas sin ningún temor y con toda certeza les puede decir que es la mejor marca del mundo en cuanto a procesamiento de alimentos este los uso yo los he utilizado en restaurantes los los utilizo ahora hago pruebas y no tienen punto de comparación no es el cl 50 probablemente el equipo más conocido y más vendido de esta marca en el mundo no que es este está cortado ahora este es la y ser que bueno ayuda muchísimo y luego están acá estos dos modelos un poco más pequeño y un poco más grande no la cl 20 es de la misma familia probablemente para un restaurante un poco más pequeño no y la cl 55 que evidentemente es más grande no es que nos ayuda a procesar muchísima más cantidad de alimentos no luego tenemos los cortadores de sobremesa no que lo veíamos este 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 cáter este cortador de vegetales que nos ayuda a procesar podemos hacer farsas masas picar distintas distintas verduras podemos hacer harinas podemos hacer mix de especias etcétera no entonces súper útil también he trabajado con esta por muchos años en particular me parece un equipo increíble y luego está está la 300 la r 301 ultra que es la que les mencionaba que tiene dos en uno no es un equipo dos en uno que tiene tanto el procesador como la cortadora luego está la blixer 3 que es la que veíamos al final que de hecho ya hay clientes que la vieron en funcionamiento que ya se la llevaron y que ya tenemos bueno puestos en lima con con certeza de que están trabajando muy bien están haciendo mantequillas en particular tenemos un cliente que se lo lleva para hacer mantequillas y está súper súper feliz porque logra realmente la textura que quiere en sus preparaciones y por último bueno están los extractores que son súper útiles para para negocios para una barra para un restaurante de comida saludable no que busca ser extractos son los equipos que te permiten sacar un volumen de producción más rápidamente y bueno los hand mixers que como les expliqué sirven para básicamente poder llevar la licuadora al recipiente y no la preparación a la licuadora no entonces hay una gama muy amplia los invito al outlet de mepol que queden chorridos a que puedan visitarnos para que puedan ver de primera mano los equipos se pueden se pueden agendar pruebas no podemos probar los equipos con sus productos incluso entonces nada nuevamente les agradezco y aprovecho de agradecer nuevamente a nuestros oficiadores mixac que cuenta con más de 16 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el perú y a mis equipos y partes online que es la empresa y commerce de venta de equipos partes accesorios y químicos les voy a pasar un rápido vídeo para que puedan ver la experiencia en la página web donde puedes encontrar y adquirir lo que necesitas incluido todos estos procesadores que hemos estado viendo regístrate inicia sesión en www.mispartesonline.com escoja un producto agregue el producto al capítulo de compras luego le das al botón comprar y pague mediante nuestra pasarela de pago y su pedido estará próximo a su entrega puedes rastrar el producto mediante el correo o su perfil de usuario su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida perfecto de hecho en la en la página van a poder encontrar los mejores precios de mi pueblo así que los invito a que puedan visitarla los invito a visitar también nuestra página web www.egatega.com donde podrán encontrar toda la programación de webinars que tenemos hecha para ustedes y bueno también se vienen cosas muy interesantes vamos a tener cursos nuevos vamos a tener un nuevo centro de capacitaciones para poder realizar capacitaciones presenciales ya de acá a un tiempo los invito también a visitar nuestras redes sociales pueden visitar nuestro canal de youtube donde van a poder encontrar los webinars y nada manténganse conectados con el catea para poder encontrar más webinars como el del día de hoy para poder encontrar más información www.egatega.com.ar